... ...Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Saludos queridas amigas y amigos, gracias por estar, por acompañarme y por dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo hablando de nuestra realidad. Un placer para mí acompañarlas en este momento y con un lujo de invitados dentro del estudio a los que vamos a saludar de inmediato. Vamos a hablar con un campeón del mundo de boxeo que por partida doble nos representó no solo a Canarias evidentemente sino a toda España y consiguió estar en los podios más reconocidos en todo el mundo. Y justamente siendo el único canario que ostenta estos títulos, que no fueron los únicos por cierto. Hablamos de Miguel Velázquez, que viene además acompañado por Noé Ramón, al que es un compañero periodista que se ha encargado de contar parte de su historia, de su vida, en una biografía recientemente publicada por Idea Ediciones. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos, gracias Miguel Velázquez, gracias Noé Ramón. Bienvenido. Encantado de estar aquí. No, la suerte, yo creo que la suerte, Noé, esto lo compartirás conmigo, yo creo que la suerte es nuestra. Claro. Por mi parte, sí. Desde luego. Porque tener, está claro que tener la suerte de contar con un campeón y con una pieza clave en la historia del boxeo mundial y completamente español, eso sin duda es una auténtica suerte. Sí, está claro que hablamos, yo creo que es el deportista más importante que ha dado Canarias, y que, bueno, todavía es bastante recordado. Ahí existe un cierto vacío de alguna generación, pero yo creo que a cierto tiempo se le vuelve a recordar ahora. Pues la biografía fue un poco para que volviera también a estar ahí en la actualidad, y ahora la posibilidad de que le den el premio Canarias, que parece que está bastante clara, y que se la merece como nadie. Una candidatura apoyada desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y que va a ser una de las propuestas, quién sabe si para recibir ese premio, ojalá que así sea, y tiene muchísimas posibilidades. Tiene todas, el director general también lo ha avalado ya, Manuel López. Miguel Velázquez, primero, ¿puedo tutearte, Miguel? Desde luego. Desde luego, ¿no? Porque decías que eso, cuando ya uno lo empiezan a tratar de usted, es que ya es demasiado mayor, o aparentemente demasiado mayor, ¿no? Bueno, los deportistas siempre nos llamamos de tú. Esto fue una cosa que me dijo Bilbao Zarra, el célebre Zarra, que yo lo veía mayor al lado mío, entonces, y le llamaba de usted, y me dijo, no, 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 de tú, los deportistas de tú siempre. Pero bueno, yo no soy deportista, entonces... Bueno, para el deporte de alguno, de vez en cuando. Más de cuándo que en vez, pero bueno, eso es así. ¿Cómo te llamo, Miguel o Velázquez? ¿Cómo te sientes más cómodo? Miguel, Miguel. Miguel, ¿no? Porque Velázquez era el nombre profesional, como tal, ¿no? Sí. Una profesión que empezaste a desarrollar oficialmente en el 66, si no me equivoco, ¿no? Ya como profesional, digo. Profesional en el 66. Ok. Y hasta entonces, las peleas que habías tenido habían sido muy distintas. No solo las que tuviste sobre el ring, sino fuera del ring. No, fuera del ring no tuve muchas. De crío, sí. No, me refiero a pelea con la vida, hombre. No con otros deportistas. La vida es una pelea constante. Constante, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende, Noé, después de haber, me imagino que este libro es fruto de largas tardes de conversación, bueno, y mañana algún que otro café y sobre todo mucho diálogo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió la primera vez que tuviste la oportunidad de tener cerca a Miguel? Me sorprendió que es de las pocas personas que he conocido que no tiene miedo. ¿Que no tiene miedo? Sí, eso me chocó. Una persona que nunca tiene miedo. Eso me lo tienes que explicar, Miguel. No tiene miedo a nada. Nunca has tenido miedo a nada. No lo aparenta, por lo menos. Él se refiere a que contestaba con pispireta, ¿no? Que le contestaba bien, pero miedo, si no tuviera miedo, ya estaría muerto. El que no tiene miedo está muerto. De todas formas, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que tiene miedo y le pone la cara, ¿no? Da la cara, ¿no? En este sentido. Luego de su historia, sin duda, porque partió de la miseria más absoluta. O sea, las posibilidades eran nulas de que llegara a donde llegaba. Desde luego que sí. Y llegaste muy alto, ¿eh? Bueno, hicimos lo que pudimos. Bueno, bastante más de lo que me imagino que en su día pensabas. O ya de entrada, tú este claro. No, no, no. ¿Tú querías llegar a lo más alto siempre? Yo quería siempre ganar. Cuando me tocaba boxear, ganar. Pero yo no hacía pronósticos futuros, ¿no? Ok. ¿Expectativas ninguna? Ninguna. Cada pelea. Cada pelea, ¿no? Bueno, esa es una buena filosofía, ¿no? Sí, sí. Porque si ganas la próxima, te vas catapultando una, 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 una y vas llegando. Es la manera, ¿no? De recorrer un camino largo, ir paso a paso, ¿no? Y poco más, ¿no? Sí, sí. Y antes de llegar ahí, ¿a dónde llegaste? Por cierto, por casualidad, ¿algún enamorado en la refinería que dijo, oye, chico, tú seguramente para esto... ¿Algún compañero, no? Había un compañero que se entrenaba, que desgraciadamente ya murió. Ya falleció. Sí. Se llamaba Quint Martín. Y él salía por las tardes, cuando terminamos de trabajar, a entrenarse y tal, y yo lo acompañaba de vez en cuando. Y ahí me pilló. Que también es curioso, que para una vez que habías conseguido un trabajo, digamos, medianamente decente y organizado, te saliste desde el al final por el boxeo, ¿no? Bueno... Digo de la refinería, te refieres. La refinería, pero no era en la, no era en la Cepsa ni nada de eso, era en la, la ibérica de montajes metálicos. Era una compañía que trabajaba allí y nada. Pero bueno, era una compañía con fundamentos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Tenías tu solo a final de mes, porque tú vendiste el periódico de la tarde. Esto me estoy apoderando de las palabras de nuestro amigo Noé. Durante su infancia y adolescencia desempeñó todo tipo de trabajos. Vendía el periódico la tarde, recogía botellas vacías. Hizo del azarillo de un anciano invidente al que los vecinos de Taco compraban lotería, cargoyelo, arena. Finalmente fue contratado, como decíamos, en la refinería, donde un amigo le introdujo en el mundo del boxeo. Y así, casi de casualidad, descubrió unas cualidades excepcionales, en realidad, únicas. Porque hasta entonces no la había sacado partido al físico, digamos. No, no, y digamos que más que nada fue la decisión, porque la forma y el estilo se va adquiriendo según vas entrenando. Y según te van enseñando también, porque los entrenadores están para eso, para enseñarte. Y hay un chico en Madrid que me veía a boxear y dice él, en alguna crónica, dice, Miguel Velázquez era el clásico boxeador que llegaba al rincón después de un asalto y su entrenador le decía, tienes que hacer esto, esto, esto y eso. Y Miguel le iba y lo hacía. O sea, que fuiste campeón por hacer caso, por ser un hombre disciplinado y que hacía caso. Sí, porque siempre tu entrenador sabe más que tú. Bueno, también tiene que haber una confianza, ¿no?, para ponerte en manos de... No, y si te dice que, mira, las manos van llegando por aquí, tienes que subirte, tienes que... Se llamaba Pampito Rodríguez, un argentino entrañable. Yo creo que es el único argentino bueno que... Bueno, hombre. Desde el minuto cero se dio cuenta de las posibilidades que tenía. Qué bueno, ¿no? Bueno, dicen que, bueno, no conozco el prestigio de los argentinos boxeando, pero, por ejemplo, sí que el de los mexicanos, ¿no? Que yo creo que a lo mejor hay ciertas similitudes. Desde... Sí, los argentinos también antes boxeaban más. Hace tiempo que ya no... Pero han habido grandes campeones argentinos. Cubanos también. Y cubanos. Y cubanos, argentinos, mexicanos. Parece que la sangre del sur, la sangre medio latina, esta atlántica, ¿no? Parece que tiene algo de... Sí, sí. Estamos acostumbrados a pelear, por lo menos. A pelear en todos los lados. En todos los sentidos, sí señor, en todos los sentidos. Con el mundo del boxeo se abren un montón de posibilidades que me imagino que tú, Miguel, ni se te habían pasado por la cabeza, ¿no? No, porque conoces gente que no... Y te imaginas estar en un sitio hoy y dentro de un mes o dos meses verte entrenando en Madrid, en el pardo, donde el caudillo pasa cada momento a jugar al golf y tú lo ves, y que luego te reciba un día, no por mí, sino porque quieres saludar a los chicos que van a ir a la Olimpiada de Tokio, en fin. Esto fue antes de ser profesional, ¿no? Sí, sí, a Marte. Justo antes, ¿no? A Marte, a Marte. Y después profesional también me recibí otro día, que llegué en el campeonato del mundo militar. Ajá. Y fueron varias veces que tuvimos algún encuentro. Con el rey también. Y con el rey luego, bueno, el que se convirtió luego en rey, y evidentemente, Juan Carlos I, ¿no? Estamos hablando. Y se han conocido a tres reyes, ¿no? A los tres, están en la foto, están... ¿Cómo que a los tres? A ver, cuéntame. Está Franco, está Juan Carlos I. Y Felipe. Y también Felipe. Ah, la foto de Felipe se me escapó, ¿eh? Se me escapó. Pero bien. Tú político nunca has sido. Y te ha interesado mucho la política, ¿no? Aunque estuvieras entrenando en el pardo y pasar a Franco para allí y para acá, digo yo, ¿no? No, nunca he entendido de casi nada, pero de política menos. Pero sí que has entendido de cómo se gana un combate. Y no estoy hablando solo del boxeo, ¿no? Al final, el boxeo, la filosofía y la disciplina del boxeo, un poco encaminó tu vida, ¿no? Entiendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. En el boxeo hay... Yo tengo la tranquilidad de que llegué de cero, como dice él. Sí, en la biografía. Y llegué al infinito. Llegué a todo. Y empecé a decirlo. Y entonces, llegar a todo y poder contarlo con claridad no es fácil. Desde luego. Desde luego, ¿no? Y sobre todo en el boxeo, que siempre hay tortazos perdidos por todos los lados. Es verdad, ¿no? Para ti no te daban mucho, ¿no? Sí. Más de los que yo quería. No exageras cuando dices que estamos hablando probablemente del deportista canario de más relevancia internacional, ¿no? No sé. Si hay alguien que tenga algún otro candidato, pues que lo diga. Pero yo creo que con ese currículum es posible, ¿no? En Canarias yo creo que no existe. Dos veces campeón mundial. No sé cuántas veces campeón de Europa. Campeón del mundo militar. Olímpico. Ok. Cuando dices campeón del mundo militar es porque tuviste que pasar el servicio militar como todos y durante ese periodo también estuviste boxeando. Cuando yo vine de la Olimpiada de Tokio. Sí, de Tokio. Como amateur. Como amateur. Tenía que venirme para Madrid. ¿Para qué? Para España. Para Tenerife. Oh, bueno, Tenerife. De Madrid para Tenerife para seguir trabajando o en la alfilería o en cualquier lado. Entonces yo decidí, como tenía mi entrenador este que ya se había radicado ahí en Madrid, decidí como si yo tenía la intención de emigrar de alguna manera porque las condiciones mías aquí o embarcarme o yo qué sé. O sea, aquí no había muy buen trabajo. La expectativa aquí no era buena. No era buena. Entonces como para poder salir entonces se necesitaba hacer el servicio militar. Ajá. Si no, no te dejaban. Ya más que en aquel entonces yo creo que eran tres años, ¿no? O alguna cosa así. No, yo hice voluntario y fueron 20 meses. 20 meses, obvio. Y los hice en el Ministerio del Ejército de Madrid. Ajá. Fueron muy buenas ayudas y me dieron facilidades para entrenarme. Y cuando se realizaron los campeonatos del mundo militar en Múnich, yo asistí como militar. Sí. Aunque ahí peleaban, yo era amateur, pero peleábamos todos. Los que éramos militares, fueran profesionales, fueran todos juntos. Ok. Y ahí hice campeón, peleando cuatro días seguidos. ¿Cuatro peleas seguidas? Cada día. Y claro, estamos hablando de contrincantes de cierto nivel, no estamos hablando de aficionados. El campeón de los americanos, el campeón de los tunecinos, de los italianos, de todo hasta... ¿Y a todos le ganaste? Sí. Tuve suerte. ¿Y te escapaste de más de un golpe? No, me escapé de algunos, pero me llevé otros. Ah, bueno, pero el Toma y Daka, ¿no? Ese es el trato. Es un campeonato que ya no existe, ¿no? Este es el campeonato militar, ¿no? Algo así. Que tenía el mismo nivel casi que el campeonato mundial normal. Ah, ok. Sí, sí, sí. Poco fusil y poca guardia te tocó hacer, ¿no? Entonces, ¿no? A ti te trataron bien en el ejército. Sí, 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 perfectamente. Te cuidaron, además, digo yo, ¿no? Sí, sí, muy bien. El coronel jefe era una persona, era el hijo del ministro Dávila. Ajá, ok. Y él también se llamaba... ¿Coronel Dávila? Sí, el coronel Dávila. Y luego fue general y ayudante del rey, Juan Carlos. O sea, que ahí iban todos. Oye, Miguel, tú no te codejabas con los reclutas ahí del 3 al 4, ¿eh? Primera división en todos los sentidos. Y este señor me veía por la calle y iba en el coche y le decía al jefe, para, para. ¿Qué tal, Miguel? ¿Va todo bien? Si tienes algún problema, ya sabes, ya sabes. Ah, sí, da gusto, ¿no? Eso ni fue mili ni nada. Nada, nada, nada. Bueno, hay un momento en el que tienes que tomar la decisión, ¿no? De dedicarte profesionalmente al boxeo. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó para que decidieras dedicarte al boxeo? Bueno, pues... Aparte de que se te daba bien. La decisión fue que... Que mientras todo esto ocurría, yo no ganaba dinero. Yo era boxeador, campeón militar, no... Pero de perra nada. Nada. Nadita. Entonces, tenían previsto que me quedara para la próxima Olimpiada, que era en México, y faltaban ya como dos años. Digo, no, no, no. ¿México de...? Sí. México, de Amateur. Y yo dije, no tengo dinero ni para escribir a mi casa y poner un sello. Me tenés que... Si me subvencionan... Y pusieron algunas pegas entonces, y yo dije, pues me hago profesional. Y decidí hacer mi profesional. Porque... ¿Cómo se produce un paso de eso? O sea, ¿qué pasa cuando uno decide ser profesional? ¿Qué es lo que sucede? ¿Que vas a otro tipo de pelea? Que tienes que pelear más asaltos y con gente más preparada. Más preparada y más fuerte. Un manager también, ¿no? Y ya te contás con un manager a lo mejor, un... Un manager o tu mismo entrenador, ¿no? Porque en España lo del manager estaba menos... No existía tanto, ¿no? No existía. No era tan normal eso. Pero... Y hacía las veces de manager el entrenador. Entrenador y manager. Me decías que tu manager a la vez también representaba a Torero y a... No, ese era... José Luis Martín Berrocal. Ajá. Que era mi... Digamos, que me promocionó, promotó. Ajá. Mi manager. Ah, bueno. Fénganse un poquitito más a los micros, porque si se ponen a hablar ante ustedes, no nos enteramos los que estamos escuchando. Entonces... Eso suponía además un paso de cierta dificultad, porque... Sí, porque luego había que ir buscando a los adversarios. Ajá. Porque de amateur ya nadie quería pelear conmigo, porque... Le ganaba. Sí. Por resumirlo. Y luego, cuando empezamos de profesional, pues ocurrió casi lo mismo. Ajá. ¿En qué peso estabas en aquel entonces? Siempre... Peso ligero. Siempre peso ligero, ¿no? Ajá. ¿Y nunca tuviste intención de subir categorías? No, luego cuando tuve la oportunidad de pelear en el campeonato del mundo, pues subí una categoría. Ok. O sea, subiste de peso, más fuerte, más... Pero... Un poco más, pero nada, casi el mismo peso. El mismo peso. Y... Y pelear el campeonato del mundo es súper ligero por aprovechar la oportunidad, más que nada, porque no era mi peso, pero bueno, ahí subí. Dicen que en esas categorías de menos peso se ve mejor boxeo. No sé si es verdad. Sí, porque no es tan estático como los pesos pesados. Es muy plantado, muy quieto, muy... Lo único que se movía mucho era Cassius Clay. Se bailaba, ¿no? Casi. Se bailaba. Pero lo demás para ver buen boxeo tiene que ser de peso medio para abajo. Ok. Miguel, habrás conocido a tantos boxeadores famosos, bueno, personajes famosos, ¿no? Sí. Pues bastante. Yo me imagino que alguien te impactaría cuando la conociste, de mi madre, estoy conociendo a esta señora, a esta señora, no sé a quién, ¿no? No... Quitando, bueno, teniendo en cuenta que había conocido a Franco, al rey y todo esto, ¿no? Al boxeador cubano aquel, ¿no? Este que está por aquí en las fotografías, un muchacho moreno que he visto por aquí. Ese es José Legre. Ajá, José. Vale, vale, vale. Legra, ¿no? Legra, Legra. Es el trío de ellos tres son los... Carrasco, Velázquez y Legra. Los principales boxeadores de la época dorada del boxeo. Bueno, Carrasco, este sacaba media cabeza, ¿eh? De altura. No, y todo. Yo era pequeño, yo era pequeño. Pero yo creo que eso lo convertiste en ventaja. Había que trabajar mucho, porque la distancia de la mano, al ser más alto, es más larga y dominas más desde... Pues bueno, yo me las apañé bien. Tú te buscaste la manera de llegar y de golpear. ¿Cuál era tu técnica favorita, tu golpe preferido, tu estrategia, la que siempre te sacaba del apuro? Estar ahí, o sea, ¿no? Acercarte. Acercarme y como eran más altos, pasar golpes y hacerlos sufrir, tirando golpes y esquivando. Porque si te tiran y te pegan, no es bueno para mí, sobre todo. Ok. Pero, o sea, esquivando y ching, ching, y pasando. Tenía también un gran sentido del espectáculo. Él sabía que la gente pagaba por verle. Claro. Y daba un buen espectáculo. Si el otro no estaba a la altura, intentaba... Claro, claro. Noé, ¿cómo conociste tú de la existencia de... ¿Tú eras seguidor del boxeo? ¿Lo conocías? No, no especialmente. Bueno, es como los toros. Es algo que te gusta de teoría, pero que en la práctica no... ¿Pues a ti te gustan los toros? Bueno, en teoría, lo podría entender, ¿no? De lo que hay detrás. El boxeo también, yo creo que es un arte, ¿no? Es la violencia, pero bien canalizada, ¿no? Ajá. Y fue a través del empresario José Ana Pérez Labajo, que es un auténtico fanático de él, y me ofreció la posibilidad de escribir la biografía. Y yo no lo conocía, en realidad. Soy de esa generación que se quedó ahí en medio... Sí. Pero, sin embargo, sí que sabías de él. No, no, no. Ah, no habías ni tan siquiera... No, 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 absoluto, no. La verdad que no. Y más me sorprendió, claro. Estás en el punto perfecto para contarle a la gente que no lo conoce qué tipo de personaje es. La envergadura del personaje, ¿no? La importancia. Igual alguien que lo conocía no le hubiese dado la misma importancia, no le hubiese sorprendido tanto, ¿no? Pues en este caso se juntó el hambre con la necesidad. El que puso el que puso el empujo inicial, el dinero, y encima era fanático o fan de Miguel Velázquez. Y me imagino que sería el que primero te entusiasmó a ti, ¿no? Contando la historia de Miguel. Sí, él además es una persona muy generosa, ha sido muy generosa. Cuando a alguien le cae bien lo apoya 100%. Qué bueno. Y con él se ha portado la... ¿Tú lo conocías, Miguel? Antes del libro. Sí, sí, sí. No organizo nunca un espectáculo ahí. Es un homenaje que me hicieron a mí hace unos años ahí en el Palacio de Porte. Y se portó fenomenal conmigo. El único persona que yo sé que ha dado algo, o que me ha dado algo. Que no fuera un golpe. No, o la mano, la mano te la dan todo. Pero luego darte algo físico no... Porque lo cierto es que, bueno, tu carrera continúa, ya no solo como voceador. Estaba leyendo por algún dato extraído de la biografía que ha escrito Noé Ramón. Hablábamos de 73 combates. Prácticamente no llegaron ni a cuatro derrotas o algo así. Muy significativo. Y luego de ahí, evidentemente, supongo que con el paso de los años, y evidentemente porque la juventud se va quedando atrás. Claro, el alumno se convierte en maestro y el maestro tiene que ser entrenador. Esa también fue una etapa muy interesante. Que a lo mejor no se exprimió lo suficiente. No, porque había más gente que quería hacer y hay que hacer la rosca, digamos, o la pelota. Y entonces yo no era partidario de esto. Yo estuve entrenando a los chicos cuando la Olimpiada de Roma, de Barcelona. Y después estuve dando unos cursos de entrenador en Centroamérica. Y después fui... Bueno, te ofrecieron venir aquí a montar la escuela de voceo, ¿no? Sí, pero aquí no... Cuando dices aquí, ¿a qué te refieres? ¿A España? ¿A Canarias? A Canarias. A Tenerife, concretamente. Pero ahí empezó ya la etapa, digamos, más oscura, ¿no? Sí, sí. Que al final no se terminaba de... Todo el mundo te daba la mano, pero nadie te daba la firma, ¿no? No, y te la daban la mano por... Porque tenían que dártela. Porque yo, como dicen, el voceo en Canarias sin Velázquez es imposible escribirlo, ¿no? Ajá. Pero lo dicen ellos, pero luego se portan de otra manera. O sea, a la hora de la verdad, si no lo apoyan, de verdad... Ha visto yo. Yo he sido testigo de cómo se comportan los políticos con ellos. Ah, ¿sí? Pues seguramente por desconocimiento, ¿no? No lo sé. Por falta de interés, a lo mejor. Es una especie de... Ha habido muchas tonterías que son casi inexplicables, ¿no? Proyectos que se podían haber hecho y que por absoluta... Es que más vale ni decir por qué no han salido adelante, ¿no? Porque sería hasta ridículo, ¿no? Y desde las federaciones, tanto la regional, como insular, como española... Las federaciones de voceo, vamos. Las federaciones, que son varias. Sí, que los presidentes de estos sitios, de estas federaciones, están más empeñados en cuidar su sitio ahí que no... Ah, en mantener su puesto. En mantener su puesto. Y no toman decisiones así, como diciendo, ah, esto hace falta en el voceo y voy a... No, ahí no hacen nada, ¿no? Porque, claro, de esa época, bueno, yo creo que hubo una época dorada, ¿no? En el boxeo español, en la que evidentemente estabas tú entre los grandes boxeadores. Que posiblemente fuera eso, ¿no? De los 60 a los finales de los 70... No, finales de los 60... Sí. A 68, a 78. Ok. En ese momento, ¿no? Sí, yo recuerdo de niño ver algunos combates que lo daban por la tele y todas esas cosas. Claro, había una tele y se daban, ¿no? Sí, sí, sí. Movía tanta gente como el fútbol casi, ¿no? Aquí en San... Él llenaba estadios en todos lados. En Madrid, en... Precisamente el director general lo recordaba de haberlo visto en la grada curva de Las Palmas cuando era pequeño, ¿verdad? Ah, ok. Y le impresionó y por eso yo creo que lo apoya ahora también, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en activo peleando como profesional? Bueno, y como amateur, amateur y profesional. Amateur y profesional, 16. 16, ¿no? ¿Y fueron suficientes? ¿Por qué decidiste parar? ¿Por qué hubieras seguido? Podría haber seguido. Pero no era el momento. No, me decía toda la gente, pero ¿por qué? Si todavía estás bien. Pues no, no sé. Digo, por eso, porque estoy bien me voy. Hay que... Para no irme mal. Es que en el boceo, cuando se llega a Estrella, luego marcharse es muy difícil. Te acostumbras a eso. Porque empezar a trabajar y que te paguen dos reales, comparado con las bolsas que ganas cuando estás boceando, entonces nadie se quiere ir. Y son los promotores los que te van echando porque vas perdiendo facultades y ya no vas interesando a nadie y tal. Entonces yo no... ¿No dejaste que llegue a eso? Oye, digo, no, no, yo ya no boceo más. Pero si tienes unas peleas en Japón que te dan 10 mil que no quiero, que no quiero más. ¿Con cuántos años decidiste que se colgaban los guantes? 32. Con 32 años tú. O sea, después de media vida hasta ese momento, 16 años boceando, 16 años sin bocear, se acabó. Se acabó. Oye, ¿la vida del boxeador es como la ven uno en las películas o eso es una mentira como una catedral? Depende de la película también, ¿no? Y depende de los boxeadores. Y también, supongo. La imagen esa que nos han vendido, sobre todo el boxeo americano, ¿no? Es un mundo aparte y tantas estrellas y tantos números y tanto dinero y tanta historia. Es totalmente diferente el boxeo de Estados Unidos, como casi todas las cosas de Estados Unidos, ¿no? Bueno, también es lo que dicen. No, no, no. Allí existen las apuestas, que aquí casi no existen. Las privadas, digamos. Sí, que hay un señor que puede apostar que gana esto, que pierde esto. Y pueden ser apuestas millonarias. Mucho dinero. Entonces, yo tengo la noticia de que un boxeador italiano era campeón del mundo y fue a Australia a poner el título con un australiano. Ajá, campeón del mundo. Sí. Y las apuestas todas estaban a favor de él. Del italiano. O sea, que iba a ganar el italiano, el que tenía el título. Y entonces él apostó toda la bolsa que le habían pagado antes de la pelea. Y la apostó toda en contra de él. De él mismo. O sea, iba a perder. Se lo pusieron facilón, ¿no? Se llevó todo el dinero. Porque apostó en contra de él y se llevó todo el dinero de la opuesta. Es ilegal, ¿no? Se supone que es ilegal. Eso no es un delito. No, no, no es ningún delito. Hombre, pero no es honesto, ¿no? No, no. Puede dejarte ganar. Pero también te puede dejar ganar por otro. Ok. Porque pasaba en Estados Unidos. Ustedes decían, la mafia, vas a perder con este. No, y era mucho mejor. Pero las apuestas estaban a favor del otro. Que vas a perder. Que no. Y te ponen una pistola aquí y te decían, que vas a perder. Sí, sí, voy a perder. Pues Miguel, eso yo lo he visto en las películas. Entonces va a ser que es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí en la vida de él no ocurrió. No, no, no. Nunca te tentaron de decir, oye, déjate. ¿Ganar aquí o...? No, nunca, nunca, nunca. Seguro que no. No, no, no. 16 años, nadie te... En España no existía eso. En España, mira, eso pasa donde hay mucho dinero. Ajá. En los toros, a lo mejor, que hay muchos millones de... Pero ahí el toro no se deja comprar. El toro va por el toreno. No, por eso te digo que... Pero en el boxeo, en España no eran esas bolsas de millones y de tal. Y no había esas inversiones de los promotores para que gane este, ni para subir al tuyo, ni para que... ¿Y nunca pensaste en irte a América? Tenía que ser una especie de golosina en esos años, ¿no? Sí, era peligroso. Bueno, teniendo en cuenta que estaba, como dice la mafia, con pistolas por ahí... Y Casus Clay también. Y Casus Clay también. Y Casus Clay, era muy... Además, no tendríamos, no tenemos esa iniciativa de decir, bueno, yo soy un boxeador con la categoría de estos. Ajá. Luego, cuando... No te lo creías tú, pero lo tenías. Sí, pero no te lo creías. Y siempre tenía esas dudas de irte a Estados Unidos, que te cojan a... Y que te destrocen, ¿no? Al final, tú, los utilizaban. Bueno, no sé si eso seguirá siendo así, me imagino que posiblemente, ¿no? En Estados Unidos van muchos chicos de Centroamérica a boxear y los utilizan para ir subiendo los que quieran ellos. Por eso llegan uno que se fija, tiene que ser bueno, por supuesto, pero se van aupando a los de ellos. Ajá. Y pueden ser buenos los centroamericanos estos que digo, los hondureños o de otros países. Y además, pueden ser gente dura, ¿no? Son gente dura, pero... Pero la mafia es más dura. Más dura, con una pistola que vas a perder, vas a perder. Qué cosa, ¿no? Al final todo es un circo, ¿no? Un espectáculo, ¿no? Porque... Y se desvanece lo que es... Yo no sé si decir la nobleza de dos boxeadores... Ay, sin duda. Desde el respeto, ¿no? Que se tiene uno al otro, ¿no? No, sin duda. Esas son cosas distintas. Eso es aparte. Eso es aparte. Tu vida es lo primero que tú tienes que defender. Y si te dicen una pistola así... Y te apuntan a la cabeza... Vamos. Eso es lo primero. Pierdes hasta los pantalones. Lo que haga falta, ¿no? Sí, desde luego. Miguel, durante toda tu carrera... ¿No tuviste nunca miedo a enfrentarte a otro púgil? ¿No se crearon esos fantasmas de decir... Este tipo es muy bueno, este es muy bueno, este es muy fuerte? Yo creo que al contrario, que le motivaban. Ah, sí. Cuanto peor parecía que era la cosa, ahí había que estar. Yo lo que sí tenía era una gran responsabilidad. Yo quería ganar siempre. Y muchas veces lo iba consiguiendo a media... Y me preocupaba... Pero no por miedo, sino por la responsabilidad de ir ganando, de ganar. Y muchas veces representando al país entero. Claro, cuando ibas a sitios por ahí... Yo estuve en el equipo nacional de José Amateur... Y peleábamos por ahí en sitios, Francia, Italia, Marruecos... ¿Cuáles eran los mejores? ¿Los mejores contrincantes? Los italianos eran buenos. Sí. Pero tú le ganabas también, ¿no? A veces. ¿Algún golpito? A veces. Y entre todos los boxeadores que en ese momento en España pudieran haber... Carrasco fue uno de los que estuvo siempre ahí... Enfrente. Carrasco fue profesional. Y él no quería pelear conmigo. Yo lo sabía. Pero tuvo que pelear y... Y sí... Hay que ver los periódicos antes de cómo él provocaba a Carrasco para que... A ver, cuéntame eso. ¿Cómo se provocaba un boxeador otra vez? En ese momento no había ni Facebook ni nada de eso. Bueno, los periodistas... Era un lujo porque daba muy buenos titulares. Sabía manejar muy bien a los medios de comunicación. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pinchabas a Carrasco? No, yo decía, nada, este no quiere pelear conmigo porque sabe lo que le... Sabe lo que le espera. No provocaba totalmente. Porque tú sí tenías interés en pelear con él. Yo, claro, claro. Estabas retando a un campeón, ¿no? A un campeón. O sea, mira... Si tú eres campeón de esto... Sí. Eres el mejor. Sí. Y si hay alguien que quiera llegar a donde tú estás, tiene que retarte. Y esta era la cuestión. Y yo decía, pero... Este es campeón, ¿por qué no has peleado conmigo? Que pelee conmigo y luego diga que es campeón. ¿Y eso lo decían los periódicos luego? Sí, sí, sí. Él se negaba, él lo quería. Y al final, ¿cómo sucumbió a las provocaciones? No le quedó más remedio. No le quedó más remedio. Si no hubiera hecho el ridículo, ¿no? Claro. Me hubiera quedado como... Y que me nombraron a mi aspirante oficial. Ah, mi... ¿Y quién no...? Eso, la federación. Te voy a decir, ¿quién nombre aspirante oficial? La federación. La federación europea. ¿Número de...? La federación europea. Ah, la europea. Y mundial también. Pero la europea te va mirando tantos combates, tantas derrotas, tantas victorias. Este puede ser el aspirante y ya está. Ok. Y al final llegó la pelea. Sí, sí. Una de las peleas históricas del boxeo español. De la más sangrienta, ¿no? Además, todavía hay muchas dudas sobre el resultado. Sí, aparentemente perdí... Bueno, aparentemente no. Oficialmente perdiste tú. Por un punto. Ya, por eso digo lo de oficialmente. Y un punto... Pero los titulares del día siguiente eran clarísimos. Decían que como mucho hubiera quedado un empate. Los titulares fueron unánimes al darle la victoria a él. Y así te sentiste tú, me imagino, ¿no? Yo sé cuando pierdo un combate, no hace falta... Si te llenan de bombazos y tú no puedes dar los tuyos, pues ya has perdido. Y eso lo sabes y ya está. Y lo sabes y listo. Pero en este caso no ocurrió. En este caso estábamos ahí. Se hicieron daños, ¿eh? Yo creo que ya no es actancia. Pero yo creo que le hizo a él más daño la pelea conmigo que a mí la pelea con él. Ah. Porque a partir de ahí se cuestionó, ¿no? A Carrasco como tal. De hecho, el próximo aspirante que le nombraron a él para defender el título era un escocés. Ajá. El Ken Buchanan, uno muy bueno. Y él dijo que no, que no quería perder. Y dejó el título vacante. Ajá. Y entonces a mí la europea me nombró otra vez aspirante. Aspirante a mí y al escocés. Ajá. Por el título que Carrasco había dejado. Ah, ok. Y yo le gané al escocés. Aquí en Buchanan. O sea, que un poco... Primera vez que perdía aquí en Buchanan. Y curiosamente después que en Buchanan queda campeón del mundo. Y él no puede ir a ese campeonato porque no... La federación no tuvo ningún interés en... ¿No? O sea, que ganó al que fue campeón del mundo. O sea, que hubiera sido tres veces campeón del mundo. ¿Y por qué la federación cerró la puerta? Porque ahí hay que poner mucho dinero. Vale. Fue un campeonato del mundo, una subasta. El combate, equis dinero. Un tanto para el campeón y otro para el aspirante. Ok. Y tiene que llegar a... A mucho dinero. Y el escocés tenía un promotor millonario. Un tal... No me acuerdo cómo. No me acuerdo. Uno que tenía mucho dinero. Sí. Un judío. Y puso una morterada. Puso un dinero ahí y era el que... Claro, porque esa apuesta obligaba a la federación. Entonces, digamos que a equiparar, ¿no? A subastar más. O sea, a poner más. Sí. Exacto. Pero hubiera sido... A lo mejor el tercer campeonato del mundo. Seguramente. Porque luego... A mí me contaron algunos promotores ingleses que le habían ofrecido una pelea a Bucana. Oye, cuando era campeón del mundo. Hay un chico ahí, un español, que le podíamos hacer una pelea contigo y tal. Y yo le dije, ah, sí, vale, vale, y tal. Pero es Miguel Velázquez. Ah, no, no, Miguel Velázquez. Con el que ya había perdido, claro, él. Yo no, a esto no me lo metan otra vez aquí. Sí, no, no, con Miguel Velázquez no, no. ¿Qué combate es el más complicado que has tenido en toda la historia, que te venga a la memoria? Complicados son siempre los primeros. ¿Primeros? Los primeros, cuando empiezas de profesional, que tienes el paso de pocos asaltos a muchos asaltos. Y que los contrarios son más... Más fuertes, más fuertes. Y están sobre todo que están más curtidos, ¿no? Más curtidos. Son gente que ya llevan mucho tiempo de profesionales y tú acabas de pasar. Pero yo... Difíciles. O algún momento especialmente complicado que dijera yo mi madre. Difíciles fueron todos. Pero no, ¿sabes? Yo me adaptaba bien a los contrarios, ¿sabes? Los cogía en dos o tres asaltos y ya los manejaba. Le tenía la medida a pillar. Sí, porque ¿cómo se prepara un combate pensando en el adversario? ¿Había posibilidad de verlos boxear? Aquí era muy cutre. ¿En qué sentido? Es que en Bucanan creo que ni siquiera llegaste a verlos. No, no sabía. O sea, llegabas al ring sin saber ni el color de los ojos. El inglés, sin embargo, sí, que en Bucana sí que lo había visto. Lo sabía todo y él no lo había ni siquiera visto. Te hacen películas en algún combate tuyo y tal y después se las ponen. Sí, pero a ti no te pusieron nunca en la película a veces. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿había que aguantar los tres asaltos esos para verlo? Primero, adaptarte y... Bueno, te contarían también. No, a mí me han dicho, había un boxeador de aquí, un día fui a pelear a Barcelona con un panameño, no sé qué, y me dijo, oye, ¿sabes que tu boxeador es surdo? Ah, no, pues un surdo tiene más problemas. Ah, no, no lo sabía. Sí, sí, pues se es surdito y pega bien. Pero te lo dicen cuando ya lo han visto, pero no, tú no, tú lo imaginas en el primer momento, ojo de todo con surdo. Ahora eso tiene que ser, vamos, súper profesional, tiene que tenerlo estudiado, ver mil imágenes, o sea, ya cuando te enfrentas a alguien seguro que conoces de sobra su estilo y todo lo que tenga que ver. Vamos, a todos los que les gusta cenar y los que desayunan, y por dónde corren para entrenar y cosas así. Oye, los entrenamientos también son como en la película de Rocky, ¿sabes? Pues sí, ¿no? Sí, casi, casi, casi. Bueno, en la película le ponen un poquito más enfantasmada la cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, llegaba hasta la rancheta y volvía a bajar a Taco, toda la mañana, corriendo. Desde Taco al Padre Anchete, esos son como cinco o seis kilómetros. Para cada lado. Pero la primera parte es en subida, en subidita, ¿no? Lo más importante que es tener fondo físico, paso número uno, un buen fondo físico. Digo, para ser un buen boxeador en este caso. Mira, el boxeador tiene que tener tres cosas y sin una no valen las otras dos. A ver. Que es preparación física, preparación técnica y hambre de victoria. Ah, amigo. Actitud, entonces. Sí, si te falla una de las tres, las otras dos no valen. Si te falla una, las otras dos no valen. Si tú eres muy físico, tienes mucha preparación física, pero técnicamente eres una castaña, no vale para nada. Una castaña. Sobre todo el que mejor reparte. ¿Sí? El que encaja no, porque encajar es... Llevarte todos los golpes del otro. Ajá. Y, vamos a ver, tiene que tener una porción de cada cosa. Encajar bien, pegar fuerte, esquivar. O sea, es muy... Tener mucho desplazamiento. En el boxeo trabaja más las piernas que los brazos, a veces. Ajá. Porque tú puedes pegar y cuando te van a pegar te vas y volver y... Ese era uno de los grandes secretos, ¿no? Por ejemplo, del que nombramos antes, de Cachuclay. Sí, 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 sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Y de qué se aprende más? ¿De una victoria o de una derrota? A veces de una derrota, pero saben mucho mejor las victorias. Y se aprende también, ¿no? Una de las constantes de su carrera es que cuando tenía alguna derrota... Sí. Se hundía, pero después resurgía con más fuerza. Le pasó al principio de su carrera. Ah, sí. Que se fue un año al sur, ¿no? A trabajar en un hotel. Ah, dejando, digamos, el boxeo aparcado. Sí. Y después cuando lo de Pedro Carrasco también hubo ahí un medio bajón, pero después resurgió ganando el campeonato de Europa, ¿no? Ah, ok. Pero bueno, son rachas que se dicen, que se tienen, que no lo ves muy claro. Luego tu familia, cuando ya eres profesional, déjalo. No sé, porque llegas a casa siempre con alguna... Con un corte. ...alguna tirita por aquí o por... Es duro, ¿no? En ningún momento hubo peligro, ¿no? Para tu salud. No, no, no. En realidad, sí. En cualquier momento puede pasar algo, ¿no? Bueno, ya, hombre. Pero no tuviste un combate que te dejara destrozado ni nada por el estilo. Ni tú tampoco infligiste esa cantidad de daño a nadie. Hombre, un deporte con riesgo, ¿no? En la vida el riesgo es desde que sales de tu casa. Después caer una maceta del segundo quiso en la cabeza. El riesgo lo tenemos las personas siempre. Y en el boceo más, pero si te preparas para ese riesgo... Claro. ...es como si no sabes nadar y te metes al agua, te ahogas. Pero sabiendo nadar ya es más fácil. Oye, hablando de nadar, del agua y de ahogarse, ¿cómo llegaste a Madrid? Bueno, me imagino que en avión, pero me refiero a que tuviste un periodo de tu vida... Bueno, de hecho, está establecido, ¿no? Sí, sí. En Madrid. Llega a Madrid... De taxista, me he leído. Después estuve unos años de taxista porque no me gustaba tener jefes que me maten. Y compré un taxi y estuve por ahí un tiempo, pero eso fue al final. Pero yo llegué a Madrid porque me llevaron para ir a la Olimpiada, como decían. Sí, sí, sí. Luego ya me quedé y... Y después ya lo militar y se pasó una cosa y la otra. Pero en Madrid estabas bien, estabas a gusto en principio. En Madrid y yo he estado a gusto en todos los lados porque cuando se tiene esto claro y la conciencia tranquila... No, pero si lo digo por eso de que dicen que si echas la magua esa de echar de menos la familia... No la familia, la tierra, Canarias... A lo primero de estar en Madrid, yo miro hacia lo lejos y no veo el mar, ya te extraña. Pero eso se supera. Se supera porque tienes otros condicionamientos que te obligan a superarlo. Porque digo, y sí, en Canarias yo veo el mar, ¿y qué? Pero el mar no come. Del mar se puede comer, pero sardinas. De luego, y si las coges de buenas maneras. No te has arrepentido de nada, ¿no? Hasta ahora, gracias a Dios, no. Me refiero a tu carrera profesional, evidentemente. Sí, 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 sí. No, no. He hecho siempre... Me he portado como un caballero con mucha gente. Yo he boceado con gente que me decía en el ring, y no me pegue, que estoy... Y no pegarle, porque a lo mejor no está... Ojalá que no le pegue mucho al chico, que tal, que cual, que todo. Y no pegar, pero el árbitro te dice, párate, o pegas o los quito a los dos. Y entonces ya, ahí ya... Había que soltarse. Sí, sí. ¿Y cuántos han recurrido a ti? En tu vida, pidiendo... Varios, varios. Ayudas. No los he contado, pero no han dicho... No los he contado, ¿no? Porque en el éxito hay muchos amigos, ¿no? Sí. En los fracasos no hay nadie. No, cuando... Tú estás ahí, campeón. Y te dicen, vamos a pelear. Y ya el chico, por ser campeón, ya está asustado. Y no, y entonces, pero no te preocupes, hombre, que vamos a hacer una peleita aquí entretenida y tal. Porque no se preocupe, porque si no se... Ah, que le decías tú. Sí. O sea, el contrincante le daba ánimo. Dicía, venga, no te preocupes, que no te voy a dar tan fuerte ni nada, ¿no? No vas a hacer el sparring. No vas a hacer el sparring, o algo así. Un espectáculo, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tu primera victoria cuál fue? ¿Me da igual, como amateur o profesional? Como amateur, fue en taco, en una sala de fiesta ahí, que yo fui de espectador. ¿En qué sala de fiesta? La Nibar ya no sería, ¿no? No, la España, que estaba aquí al lado. Ah, sí, que después fue el Cine España, ¿no? Sí, es, es. Pues ahí hicimos una velada de boxeo y yo había empezado el martes a ir a entrenarme un poquito. La primera vez que yo me entrenaba, desde el martes hasta el sábado. Y fui al boxeo por curiosidad y me dijeron, oye... ¿Quieres boxear? ¿Quieres boxear? Le falta el contrario de este tipo. Si quieres con él, un chico que me presentaron ahí. Y yo dije, bueno, con este y con el que quieras, venga. O sea, pues me lo dijo delante de él. Si me hubiera preguntado por detrás, a lo mejor he dicho, no, me fui otro. Pero como fue cara a cara con el otro... No había, no había tiempo para checarse. No, entonces podía ser uno menos. Y esa fue la primera. Y ganaste. Y gané. Y le dieron una medalla, ¿no? Medalla al mérito, al mérito... ¿Deportivo o algo así? Sí, al mérito, no sé qué. Y la... Combatividad, medalla de la combatividad. Y la primera victoria como profesional, ¿cómo te supo aquello? Pues me supo bien, porque yo también tenía mis dudas de cuando pasa profesional, va a ser diferente. Pero yo tenía ya un palmarés hecho de amateur, un hombre, y la gente, los profesionales que peleaban conmigo, ya peleaban con cuidado también. ¿Cómo fue la primera esa noche después de la velada? O sea, ganas, llegas a la cama reventado con una pita de tu ducha, tu cosa, tu tal... ¿En qué piensa un campeón una noche así? Cuando eres campeón ya... Bueno, ya el campeón del mundo, ¿no? Usted sabe toda gloria, aunque te duela de aquí... ¿De qué te acordabas esa noche que fuiste la primera noche campeón del mundo? ¿Cuando ya llegas a la cama para descansar y para...? No, te paras a pensar y te pellizcas de ser campeón del mundo. Sí, y me decía mi cuñado... Oye, que no te he dado cuenta que eres campeón del mundo. Ah, pero por dentro sí te debías pensar, ¿no? Por dentro estaba contentísimo. Yo creo que el de Europa te supo mejor todavía, ¿no? El de Europa porque fue bastante difícil y había tenido el handicap con Carrasco y la federación me dijo, mira, no pelees con este, con Bucana en este, que es muy bueno, no ha perdido ninguna pelea y es fuera de serie. Vamos a dejarlo pasar y cuando haya otro... Yo dije, no, no, si yo voy a ser campeón de Europa, quiero ser con el mejor. Si no, claro. Si no, ¿de qué me vale? Siempre tengo la cosa ahí, ¿no? El runruneo de si... No, no, que no, que yo... Y me leí, me leí. Y ganaste. Y gané. Y luego todo eso, todo eso, con alegría, pero la cosa es todo feita. Sí, esa noche te dolió más de la cuenta, la molidera, me imagino. Decía, decía, y estás comiendo algo, y decías, ¡ay! De un diente, alguna cosa, de una muela. Ah, la mandíbula, todas estas cosas. No, o hacías... El cuello, ¿no? Te doliaba. Te dolía hasta el pelo, como decías. Porque debe ser, debe ser agotador eso, ¿no? ¿Cuántos asaltos son? 15. 15 asaltos, 15. Yo pensando en 12. 15 asaltos, 3.000, eso es mucho, ¿eh? Muchísimo. Y sobre todo... Cuando estás ahí, más todavía... Me imagino. Tú ibas con el octavo, y tú quedas, joder, todavía... Todavía falta, ¿no? Ya estás cansado, ya, y me quedan otros ocho, y dale... Oye, ¿qué es peor, Miguel? ¿Empezar o acabar el combate? El número uno, me refiero al asalto número uno, ¿o el asalto número 15? Siempre es más difícil al principio. Porque no sabes lo que tienes enfrente. Primero eso. Segundo, cuando ya estás al final, ya sabes que lo tienes ganado, o que lo tienes perdido, pero ya está resuelto el problema. Oye, y en toda esta historia, ¿dónde aparecen los caos? ¿No fuiste nunca una persona de caos, caos? No, caos no, pero gané el 50% casi antes del límite. O sea, lo ganaba por aburrimiento. Ok. Punto a punto, ¿no? Pum, pum, pum. Y muchos tipos decían, venga, ya no peleo más. ¿En serio? Claro, porque ellos querían pelear y no me encontraban. Y cuando se paraban, me tenían encima. O sea, que era una manera de... Yo creo que te lo pasabas bien, ¿eh? Con leñazos y todo, pero tienes pinta de que... No, 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 sí. Y yo ahora, ahora que veo alguna pelea de cuando yo, digo, oye, yo lo vuelvo, ¿eh? ¿Ahora cuándo te viene a dar cuenta? No, es que en Las Palmas hace poco un chico editó un libro. Sí. Y me vieron a la salida del Metropole allí unos chiquillos. Digo, oiga, usted velaje, ¿no? Oiga, usted era un máquina, ¿eh? Usted era muy bueno. Si tú lo dices... Hombre, los títulos y los combates, más que los títulos, lo avalan, ¿no? Y el hecho de que estés aquí ya con una cierta edad, con la cabeza en su sitio, el cuerpo entero... Por eso es... Eso es buena señal de que has hecho las cosas bien, ¿no? Además es el catedrático del boxeo, ¿no? Ah, sí, no conocía este detalle. El catedrático del boxeo. El catedrático del ring. Del ring. Esto, yo es que cuando empecé, como todo el mundo, aprendía a base de tortazos. Pero luego lo aprendí, lo aprendí, y los tortazos ya no me los daban a mí, sino los daba yo cuando quería. Cuando no quería no daba, pero tampoco me daban. Y llegar a... La claridad que tengo yo en el boxeo de que me fue bien es de que empecé, empecé de cero y llegué al infinito y tengo esta clara. La cabeza, dice. Sí, la mente. Y puedo hablar, y si no hablo más inteligentemente, porque no sé... Sobre todo porque a lo mejor no pasaste nunca ningún límite de ninguna clase, sino tuviste la cabeza siempre en tu sitio y esta es la prueba de que eres un... Yo creo que sigue siendo un auténtico campeón, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Hombre, pues, sí, yo lo tengo clarísimo. Además, ni bebía, ni... Ni bebo. Sí, yo lo boceaba con los días del primer día del año cuando todo el mundo se los tomaba libre, ¿no? El día de Navidad, el día 25, el día de Reyes... Pero ¿y quién se le ocurría poner los combates de esos días? El Bilbao, lo hacía mucho. Era una tradición, ¿no? Como los conciertos de primer año, ¿no? Año nuevo. El concierto de año nuevo, pues el boceo de año nuevo, ¿no? No, que como no era esa fecha, pues tú no podías celebrar la Navidad porque peleabas el día 25 y no podías... ¿Y cuánto tiempo se tarda en preparar una pelea? Bueno, chiquita pregunta. La primera tardaste tres días. Sí. Pero una de verdad, estas de campeonato... ¿Cuánto tiempo se tarda? Un par de meses o tres. ¿Dos, tres meses? Y te puedo preguntar, ya me contestas tú si quieres o no, ¿la vez que más dinero ganaste de una vez? ¿Cuándo fue? ¿Y cuánto dinero se pudo ganar en una ocasión? En una pelea, dos millones y algo de pesetas. ¿Una pelea? Y entonces valían los pisos en Madrid 500.000. Y yo gané para comprarme cuatro pisos de una vez. Esa noche sí que dormiste tranquilo, ¿eh? Sí. Qué bueno. Sí, sí. Me alegro muchísimo ese señor. Esas son las alegrías. Esas son las alegrías que te da el deporte, ¿no? Porque dicen, bueno, yo estoy trabajando aquí y la gente está trabajando para comprarse un piso y está pagándolo toda la vida. Y yo, en una pelea por una noche y otra... Bueno, pero eso tampoco es así de justo, ¿no? Porque una pelea una noche, aunque se tarde para tener la forma correcta dos o tres meses, pero detrás tienes toda una vida y toda una historia. Sí, sí, pero no lo puede hacer cualquiera tampoco. Ganarse una... A ver... Desde luego. Al cordobés, por una corrida de toros, le daban seis millones de pesetas. Y a otros que se juntaban, se jugaban la piel, igual que el cordobés, incluso recibían alguna jornada, cobraban 200.000. Pero el cordobés llenaba la plaza tres veces seguidas, como pasaba con Miguel Velázquez. Eso es lo que pasa. Y así, ¿no? Él llenó la plaza de toros de aquí también. Aunque es verdad que había jornadas veladas de boxeo en la plaza de toros, ¿no? Es curioso, es la plaza donde menos toros ha habido, de la historia de todas las plazas de toros. Ibas a decir alguna cosa y te interrumpí, disculpame. No, que en el Palacio de Deportes de Madrid yo metí una vez, yo no, la velada, 17.000 personas. Pero porque iban a verte a ti entre otros, supongo, ¿no? También. Y gente en enero fue, ¿no? Gente esperando fuera. Gente esperando, porque no había más. ¿En qué año fue ese? ¿Recuerdas el año? En el 69. 69, yo tenía un año, muchacho. Y este hombre llenando el Palacio de Deportes con 17.000 personas, ¿eh? Qué bueno, qué maravilla. Si miras para atrás, la verdad que no hay ninguna zona oscura que no quieras ni ver, sino... Incluyendo los momentos en los que lo pasaste mal de chico y buscándote la vida. No, 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 mira. Yo tuve como todos los críos de barrios bajos o barrios... Sí, porque tú eras del Toscal, naciste en el Toscal. Nací en el Toscal. En una parte de la más pobre del Toscal. Sí, pero es que luego me mudé a Taco. Sí, sí, sí. Y Taco también era pobre. No Taco pobre, sino yo pobre en Taco. Qué peor. Bueno, un barrio de trabajadores. Y de las dificultades de los chiquillos por ahí. Y siempre, en cada barrio había allí un guardia de la laguna. Ah, sí, claro. Que cuidaba. Que tenía todo el mundo... Y había uno que me tenía enfilado. A lo mejor me habían... Venga, marcha para su casa. Estos guardias graciosos que salen, ¿no? Y yo le dije, si algún día te voy... Si algún día te despistas. Te acuerdas de mí. Sí. Pero no, no me dio... Luego no tuve esa... Pero otro que sí, que incluso me pegó dos porrazos con la porra. Me lo encontré un día de aparcar coches en un recinto importante de Tenerife. Yo me había comprado un BMW nuevo, un BMW grande. Sí. Y llegué con unos amigos a ese sitio. Y cuando aparqué, el tipo me vio y... Te reconoció. Sí, pero no sé... Y digo, no, 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 toma un durito, para que te ayudes. Y le di un duro y se le caía la cara, se puso colorado así como... Porque era... El que te había dado los porrazos. Porque en aquellos años había unos guardias que no eran policías. Eran guardias que le ponían un uniforme, una gorra, un palo y a cuidar. El equivalente a los serenos que había en la península, ¿no? Sí, señor. En fin, vaya cantidad de historias, ¿no? Y ahora por delante, ¿qué tenemos, Miguel Velásquez? Bueno, por delante ya estoy jubilado. Tenemos 75 años. Recibir el premio Canarias a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Si me lo dan... Sí, si te lo dan. Si me lo dan, me lo dan con 40 años de retraso. Pero es que hace 40 años no existían estos premios. ¿No? No, no. Son del 84, 85, por ahí. No sé. Sí, sí. Pero que mirando así esto podía haber... Ah, bueno, pero de todas maneras ya llevamos 30 y tantos ya de premios. O sea que ya podía haber estado ahí. Lo único que le queda ya un premio del gobierno de Canarias. De resto, el Estado, el cabildo, hijo predilecto. Hijo predilecto. El ayuntamiento le puso la plaza de Cabo Llana. Ok. O sea, ya lo único que falta era el gobierno. Y esta, por cierto, ¿la nominación es a medalla o a premio Canarias? ¿Premio Canarias o medalla de oro? No, premio Canarias. Premio Canarias. Ok. Bueno, estaremos pendientes y cruzamos los dedos sobre todo para... Para que... Para que salga. Para que salga. Eso estaría bien. O estaría bien, ¿no? Te sabría bien en tu tierra que se te reconozca de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el hecho que dice que nadie es profeta en su tierra es verdad. Es donde menos reconocimientos he tenido yo en mi tierra. Por ahí yo voy y viene el alcalde, el no sé qué. Uno no tenerlo aquí y tal. En el ejército igual. Yo recuerdo en un cuartel militar cuando yo había sido campeón del mundo, que yo tenía 20 años y estaba viendo una velada de poseo que se hizo ahí y le dijeron a un general, ahí estaba el velada que fue. Y el general, medio hombre ya de mi edad ahora, me dice, ¿usted fue campeón? Sí, mi general, hombre, ¿no? ¿Qué tal? Como si fuera amigo mío, ¿no? Y yo tenía 20 años y él era general. Pero te daba esa facilidad de ser campeón mundial. Había que presumir también un poquito. Hombre, méritos tiene, ¿no? Para que le den el premio, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Señoras, aunque no lo crean, ha pasado una hora. Tenemos que terminar, ¿no? Que esto da para toda una vida seguir hablando, ¿no? Aprovechando el paso de Miguel Velázquez por Tenerife, por Canarias no teníamos duda de que la propuesta de Noé Ramón, de que realizáramos esta entrevista, tenía que ser una realidad y así lo hemos llevado a cabo. Un auténtico placer, de verdad, conocerte en persona y sobre todo tener la dicha de poder hablar abiertamente contigo. Igualmente ha sido un placer grande la toma de contacto otra vez con mi tierra y con mi gente, porque aunque haya vivido en la península y siga viviendo allí, yo soy de aquí. Soy de Toscar. Y he vivido en tacos y en 20 sitios, porque antes emigraba mucho por los barrios y la gente había muchas ciudadelas. Había que salir a buscarse la vida fuera de aquí, ¿no? Y gracias a Dios que salí y tuve el valor de quedarme, porque muchos se han ido y luego la añoranza, la soledad... Tiraron la toalla, ¿no? Sí, fueron. Demasiado pronto. Y aguanté, porque aquí no tenía mucho más tampoco. Allí no tenía nada y aquí casi nada. Pero aquí tenía menos. Aquí casi nada. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Miguel. Un fuerte abrazo. A ti, un abrazo. Gracias, amigo. Gracias, de verdad, amigo, por la oportunidad que me has brindado y a toda la audiencia a través de este programa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Señores, les dejo con nada, apenas unos segundos de música, porque el programa, como digo, se termina. Sean ustedes felices. Gracias. 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 Gracias.